Pisa Pisa Visita esa mujer Pisa 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 ¡SATER! ¡VASA! Chaki, chaki, y son, sopulso muy, y son, masín, masín, y son, sal, sal, y son, su vecino, y son Y son, su voi, y son, chakisito, chakisito, masín, 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 y son, para que, y son, su voi, y son, su voi, y son, chaki, chaki, y son, Satora yson, misa Nepřátelské vozidlo sidičeno Quizá, quizá, quizá Subo y subo amor Quizá, abajo estás en mi cuerpo, estando solo Quisiera acabar con todo Siento que en mi vida ya no tengo chance Si todo lo que hago está conmigo Quizá, precisamente en este momento que es mi suerte Yo me lamento, me distinto La corrupita por caso Corrupita no le hagas caso Quizá, masita voy Quizá, para mi corazón Quizá, azul no Quizá, masito, pasito más Quizá, saltando así Quizá, nunca así Quizá Quizá, nunca así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!